Falta de apoyo público de Lisa, miembro de Blackpink, hacia sus integrantes ha provocado un acalorado debate. Recientemente, mientras las miembros han estado realizando actividades en solitario, los internautas han estado compartiendo instancias de las miembros apoyándose entre sí a través de Instagram, compartiendo fragmentos o mostrando cómo se comentan sus publicaciones. También mostraron a Gisu mostrando su apoyo a los anuncios musicales de todas las miembros. En los últimos días, los internautas han estado alegando que Lisa era la única miembro que no apoyaba a las otras tres miembros de Blackpink. Esto debido a que Lisa no ha realizado publicaciones y tampoco ha hecho mensajes públicos sobre las miembros y sus proyectos en solitario. En la publicación de regreso de Lisa, la idol recibió muchos comentarios de odio y algunos internautas afirmaban que la idol había cambiado y sospecharon que este cambio comenzó después de que supuestamente tuviera una relación con Frederic Arnaud. Sin embargo, los internautas respondieron rápidamente a estas acusaciones de que Lisa no apoya para nada a las otras tres miembros de Blackpink, no solo con múltiples ejemplos de Lisa mostrando apoyo a sus compañeras, sino también diciendo que podría estar demasiado ocupada como para estar en las redes sociales, pero que probablemente contacta a las miembros en privado después de grandes anuncios. Gracias por ver el video.